hola amigos que tal como estan este es un carro que se preparo para la expo de guadalajara es un carro demostrativo de sbm audio junto con rex audio que son empresas hermanas tenemos 8 bajos de 12 pulgadas de la serie spl de rex tenemos 16 medios de 6.5 con driver de es la la línea cm y tengo 11 tweeters del t t1 de rex tenemos un amplificador de 6000 rms sbm uno de 1500 y un amplificador de 120 x 4 con el de 6000 alimentamos los bajos con el de 2000 los medios bajos con el de 1500 los drivers y con el de 120 x 4 estamos alimentando todos los medios tenemos un dsp de 8 canales sbm con el que estamos controlando todo sólo toca vía bluetooth para no quisimos conectarlo con el sistema de agencia porque es de open show no le vimos mucho caso y bueno este es parte de las de los vehículos que trajimos para para destapar aquí en la expo guadalajara este sistema está únicamente para la parte de afuera para la parte de afuera para hacer de emo y nada más si quisieran desmontan las cajas y queda la camioneta prácticamente completamente stop se pasaron dos líneas de corriente nada más para conectar al alternador puedo agarrar todo el sistema y pasarlo a otra camioneta y ya está listo ahora en cuanto a baterías para alimentar los 4 baterías de 150 amperes por hora este obviamente el alternador no nos puede cargar la carga es externa y nos soportó perfectamente bien durante todo el evento cabe aclarar que el medio bajo es impresionante y sobre todo por ser puras bocinas de 6 y media pulgadas y generalmente luego meten de 8 de 10 luego hasta de 12 pulgadas y aquí metiste por el 6.5 pulgadas la caja de adentro es una turbo bichamber y las cajas de afuera son van pas en paralelo sexto orden obviamente ayudan mucho los los drivers de los medios no sé claro si cada uno tiene cada cada rango tiene su función el driver viene siendo el medio muy alto y el medio viene siendo el medio bajo 6 amigos que les parece esta camioneta demo que presentaron nuestros amigos de rex y sbm que es la nueva marca que están lanzando en esta expo audio car chéquense la trocona la caja acústica que les digo que se puede prácticamente desmontar ahí se ve lo largo y lo profundo de esta caja acústica con los subwoofers y los medios rex y aquí está el apartado de amplificación que también se puede desmontar y dejar la camioneta prácticamente en stock y por último los dejamos con un demo para que se dé una idea de cómo se escucha este sistema de sonido nueva camioneta demo de la marca res y sbm presentes aquí en la expo audio car en la ciudad de guadalajara ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó pero que no sé por favor para pasar y